Son y toco y quema ya voy, tía. Buenos días, compañeros. Por favor, juguito, un panecito delicioso. Me cambiaste la dona. No, esta era mía. Me cambiaste la dona, canijo. Vamos a cambiar esto. Obviamente, el panecito del castaño que no puede faltar con toda la variedad que usted necesita en su casa en la mañana. Está donita. La ganaste también. Qué rico. Qué grosero. Todavía que no vengo unos días y me lo quitan, señores. Y seguramente usted en casita también está desayunando. Y le quiero enseñar una nota donde se hizo justicia. Uno trabaja todo el día. Se parte el ojo para comprarse sus cositas. Para que alguien venga y te lo robe nada más así porque sí, pues no se vale, ¿no? Vean lo que sucedió en Mar de Plata, en Argentina, donde una jovencita de 20 años le dio una lección, una cátedra, a un ladrón que le quería robar su celular. Esta jovencita es experta en artes marciales y en jiu-jitsu. ¡Ay, qué pobre! La veía venir. Vean nada más cómo lo dejó con toda la cara sangrada. ¡Qué bueno! Ella le decía, yo me la paso encerrada, sentada, trabajando todo el día para que tú me lo vengas y robes así de fácil. No le robó el celular. Le dio una tremenda paliza. Ahí sí estoy bien a favor de la violencia porque hay gente que se lo merece y qué bueno. Y ojalá que toda la gente, las mujeres y también los hombres, tengamos esos entrenamientos de defensa personal. Es que ella nos vengó a todos los que nos ha pasado este tipo de situaciones que no saben contra quién se van a enfrentar. Muchísimas gracias porque nos vengó a toditititos. Exacto, pues a ponernos a practicar algo, arte armacial, ¿no? Pero pensándolo bien, ya pensaron también en la salud del pobre ladrón. ¡Qué limpolar es eso! Neta, dos cosas. Lo dejó como tanto Cristo. Pero oye... Primero te hizo una cosa y luego otra. Además, acuérdense, Cristo perdonó a Dimas, el buen ladrón. Oye, me sorprende cuántos conocimientos tiene de religión el dog. ¡Qué barba! ¡Cállate! Dimas, ¿y qué estás? A este ladrón que lo perdone Dios porque va a pasar refundido en la cárcel bastantitos días, mi querido dog. Bien, bien por esta jovencita que está bien. Pero bueno, pues yo... A ver, que ya me dicen que es la visita conyugal. Voy a ir para darle un saludo, llevarle la palabra. A predicar. ¿Quieres predicarle? Lleva unos panecitos también cuando vayas. ¡Qué bárbaro! Cómete un panecito y ya entretene con algo, por favor. Le voy a llevar una dona. ¿Una dona? Yo ya me voy. ¡Ay, no! ¡Tranquilínate! ¡No, no hay nada! No está sano, no está sano el dog. Y esto fue lo insólito. Gracias, Kike, por excelente nota y nos vamos directo.